En Estados Unidos, siete personas fallecieron luego que dos camiones de carga y dos vehículos de pasajeros colisionaran y esto provocara un derrame de 50 galones de diésel sobre una carretera de Florida. Las causas del accidente aún están en investigación, pero qué lamentable, otro percance vial. Ve, ¿por qué tan importante evitarlos?